Chiri, Chiri, sus pecados Qué bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonita pa' ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mi querida, ya la voy es sana regañar Qué bonita es mi ranchera, con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos No te apure, pincha, pincha, ni te deja la tristeza Lo mucho que nos vemos es lo que nos interesa Y aquí les doy un saludo para toda la flota de allá de Isla Buenos Aires Y para mi amigo Jorge Clara, allá en Isla del Viejo, Zaltepec Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años, tú me has olvidado No te los quites, no El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Te he cortado y suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevas mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Y ahí les doy un saludo para toda la gente bonita de allá de Cerro Chapultepec De parte de sus amigos Chiris y sus teclados Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decías Tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita Para darme otro beso La mujer es una pera En el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Ella se cae de madura Chiri, chiri, chiri Sus teclados Trae un sentimiento Pero muy Adentro Adentro En el mero punto De mi corazón En el mero punto Vieja de sesiones Que me ha traído el tiempo Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor La ley de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Frente años de prisión Han visto el prisionero Tirando tras la reina Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Loco por su amor Loco por su amor Donde se encuentra